Pues cambia un montón, porque claro, cuando uno viene de asesora, uno no tiene responsabilidad alguna. Hola, soy Kani García y estamos aquí, en La Voz Kids. Uno viene a envasar los conocimientos de uno, lo que una ve en los niños y las niñas, pues le puedes comentar en este caso a Andrés y decirle, Andrés, yo pienso esto o lo otro, pero al final el criterio de cómo se arma el equipo, el que tiene todo el conocimiento, pues es el entrenador y la entrenadora, así que estar ahora en esa responsabilidad, pues cambia muchísimo y me la estoy disfrutando un montón. Ay, pues yo feliz de que cuando ya finalicemos lo que es La Voz, descanso cuatro días y arranco lo que es la gira por Estados Unidos, que son diez fechas. Después de esas diez fechas, me tocan diez fechas en México, ocho fechas en España, después Ecuador, después Venezuela, que hago, no sé, como ocho fechas más hasta que acabe el año, así que me voy de gira por bastantes países en lo que nos finaliza el añito. Pues musicalmente sí, vendrán sencillos nuevos, aunque yo hace un mes saqué álbum nuevo, así que todavía estoy con el bebé caliente salido del horno, pero sí, seguramente por lo menos dos sencillos nuevos antes de que acabe el año por ahí vendrán, así que pendiente. Bueno, familia, les mando un beso bien, bien, bien grandote, muchas bendiciones y lo más importante, tenemos un encuentro a las ocho de la noche por aquí por Caracol para La Voz Kids. Un besito.